¿Qué tal el grupo? Acá vemos el saltado de hígado, preparado por un chico polivo de... ...ceso. Acá vemos el refresco de Mantana de... ...no. Es una causa... ...creímoslo. ¿Qué tal el grupo? ¿A mí cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal el grupo? ¿Cholo? ¿Tú sabes? ¿A partir? ¿Tienes un interés? ¿Tienes un interés? ¿Tienes un interés? ¿Tienes un interés? ¡¿Qué tal el grupo? ¡¿Qué tal el grupo? ¿Tienes un interés?